hola chicos de youtube de una vez un nuevo video, yo mika nael si eres nuevo por aquí mi nombre es gilio mariana burgos y bueno como vieron en el titulo hoy estaremos haciendo un hermoso reloj y es este como lo ven es un reloj fácil así que véanlo hasta el final, para hacer este reloj necesitaremos cartón, mecanismo de un reloj y pinturas primero vamos a coger cartón y vamos a cortar un círculo, segundo vamos a coger un cartón y cortar tiritas, vamos a cortar 12 tiritas ahora vamos a coger un molde de círculos y vamos a cortarlos, van a ser en total dos, porque el reloj nada más me dio 0 militos segundo paso vamos a pintar los circulitos y vamos a pintarlos con las pinturas opcionales que elegiste yo escogí rosado, verde y azul claro que veremos Gracias por ver el video Ahora vamos a coger nuestro cínculo más grande y lo vamos a voltear Vamos a hacer 12 líneas y la vamos a pegar con cinta o con hega o con silicona, lo que ustedes tengan Gracias por ver el video Ahora vamos a pintar el círculo Yo le hice un diseño de manchitas para pintarlo con los colores que había elegido Para que combine con los círculos que habíamos pintado ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a pegar nuestros círculos en las telitas Yo lo hice en tercala Como rosado, azul y verde y otra vez rosado, azul y verde Yo esperé a que se secaron unos círculos, unos minuticos Y ahora para colocar ya los números del 1 al 12 Y bueno, ahora como pueden ver vamos a colocar el mecanismo del reloj Y miren como lo coloco Le pego silicona, no le puedes pegar en el centro donde va a girar porque tal no funciona Ahora sí vamos a colocar las manecillas del reloj Y bueno chicos, espero que les haya gustado este hermoso y fácil reloj Como vieron, no nos demoramos nada en hacerlo Y pues espero que ustedes también les quede muy bonito como a mí Bye Y no te olvides de suscribirse y darle like Y dejar abajo en los comentarios